Buenas tardes amigos, miren, aquí sacándoles un pequeño video de este astro que primero se los enseñé en puro botón, pero ahorita pues ya, ya la verdad este, miren, miren como se llenó de florecitas. Entonces dije, voy a enseñárselos a mis amigos para que ellos vean como ahorita están floreciendo estos muy bonitos que están. Entonces dije, voy a enseñarles, aunque pues son las mismas, pero miren, yo aquí tengo esta mesa donde tengo todos estos. Y entonces este, dije, voy a enseñárselos para no dejar pasar la floración de este tan hermoso, miren, cuando tengan ustedes oportunidad, cómprense uno, la verdad no se van a arrepentir porque está muy hermoso, muy hermoso. Y dije, voy a sacarle aquí junto con estos que están aquí también, este, floreciendo para que ustedes, este, los vean también. Qué hermosos están, qué hermosos están. No me cansaré de, ojalá no se aburran, amigos, y junto conmigo los disfruten. Miren, ya qué grande está este nopalito, ¿se acuerdan? Cómo estaba de, sí, de que no estaba muy bonito. Miren, ya cómo está recuperándose, está muy hermoso. Entonces dije, voy a enseñarles a mis amigos un pequeño video para enseñarles estas flores que están aquí acompañando a, a este. Que ahorita me dio esa explosión de, de flores. Y aquí están todos estos que yo tengo, como les digo, en esta mesa. Y dije, se los voy a enseñar un poquito video para que ellos vean los que tengo en esta otra mesa donde están aquí. Y, miren, nada más es que ustedes los tengan en, en, pues aquí están en pleno sol, que la verdad hasta me quema. Pero, pues ellos son felices ahí, aunque les queme el sol, ellos florean. Así que ustedes, amigos, también, si tienen cactus, este, pónganlos en, en el pleno sol, para que ustedes los disfruten. Ahorita que ellos están floreando, vale la pena tenerlos aquí. Miren, a este ya le están saliendo muchos, muchos también retoñitos. O no sé si vayan a hacer flores, luego, luego les digo. Pero ahorita, les quiero enseñar, este. Qué hermoso está. Era nada más para eso, para no dejarlo, no dejarlo pasar desapercibido. Bueno, amigos, pues ahora sí que tengan un lindo día. Y suscríbanse y denme like. Hasta un nuevo video. Bye. Miren.